Rodolfo Rotondi, jugador de Cruz Azul, refuerzo. Rodolfo, primero quiero preguntarte cómo te has sentido aquí en Cruz Azul, en tu llegada a México, la adaptación, el recibimiento que has tenido de tus compañeros de la afición de Cruz Azul. Bueno, antes que nada, buenas tardes. La verdad que estoy muy feliz. Llegué a un lugar hermoso. Me tocó, por suerte, un grupo increíble. Los compañeros facilitaron todo, me dan una mano en todo, me ayudan, están para lo que necesite. Eso hace que la adaptación sea más fácil. Después, un club increíble, una ciudad hermosa. Y después adaptándome, como todo, al cambio, a la altura, a una nueva forma de jugar, a nuevos compañeros, que es algo normal, pero muy feliz. Hablaba, Rodolfo, de lo importante que es estar en un club grande, un equipo con mucha tradición, con una afición muy grande, exigente. ¿Cómo te ha caído eso a ti en tu carrera, a los 25 años? ¿Y con el proyecto que tienes personal? Bueno, en el momento en que me enteré del interés del Club Azul fue algo hermoso. En Argentina es muy conocido Club Azul. Yo cuando llegué acá lo dije, que es un equipo muy grande, no solamente en México, sino en el mundo. Y realmente siento que es así. Tuve una alegría enorme cuando me enteré del interés de este club. Por eso en ese momento ya hablé con mi representante y traté de hacer fuerza para poder llegar acá. ¿Qué tan importante es también el que conozcas a Diego Aguirre? Y que, evidentemente, ser un jugador que haya pedido de forma expresa al entrenador por lo que necesita para su equipo. Bueno, siempre eso es un plus. Que te llame el entrenador es algo muy importante. Cuando hablé con Diego también me dio la seguridad para poder hacer fuerza y venir. Porque, obviamente, es importante que un club así te quiera, pero también es importante ser del gusto del entrenador. Y todo eso influyó para poder ponerme firme en mi posición de venir acá. ¿Qué te ha pedido, justamente, Diego Aguirre, Rodo, de lo que quiere de ti en la cancha? Dinámica por afuera. Que llegue, que ataque, que finalice la jugada, que remate. Y también que pueda ayudar al lateral de mi lado. Más que nada porque muchas veces te atacan dos contra uno. Entonces, para poder cubrir bien esa zona defensiva también. ¿Cómo te ves en Cruz Azul? Es decir, tu proyecto, sé, si no estoy mal enterado, que firmaste por cuatro años. Que es un gran brinco en tu carrera el poder venir a la Liga MX. ¿Cómo te ves ahora, tus 25? Bueno, a nivel futbolístico creo que es el salto más grande que he tenido. Estoy feliz de que se haya dado y de poder estar acá. Y después, lo objetivo, obviamente, es tratar de demostrar lo que pude hacer en Argentina. Hacerlo acá. Y de aportar al equipo. Yo quiero aportar a mis compañeros en lo que sea. Y que de ahí que cada uno, aportando su granito de arena, podamos lograr objetivos en común como equipo. En cuanto a tus características de juego, ¿sientes que en este equipo vas a poder demostrar lo mejor que tienes para dar de tu fútbol? Sí, sí, sí. Bueno, siento que puedo aportar. No solamente yo creo que todos mis compañeros, los que suman más minutos, los que suman menos minutos, creo que todos están en la posición de poder aportar. Creo que todos tienen su granito de arena. Yo espero hacerlo. Espero hacer, como te dije hace un rato, lo que pude hacer en Argentina. Poder ratificarlo acá y ojalá salgan las cosas. A Cruz Azul le ha venido costando mucho trabajo en el Azteca. Lograr buenos resultados desde el torneo anterior. Ha perdido más partidos de los que ha podido ganar. Quedó eliminado en un par de semifinales de CONCACAF en casa. También en un par de liguillas consecutivas ha tenido derrotas. ¿Cómo están haciendo para revertir eso? Para que justo la afición de Cruz Azul, los que van al estadio, no sean los que meten presión extra al equipo en casa. La manera de salir de esa racha, porque son rachas. En un momento tenés racha buena, en otro momento tenés rachas malas. Pero creo que la manera es trabajando. Siempre lo digo, todos los errores o las cosas que el equipo tenga malo, se sale trabajando, entrenando, perfeccionándose. Pero creo que tenemos un gran plantel que puede mejorar mucho más todavía. Rodo, prácticamente yo no conozco un solo jugador que no me diga sueño con ir a Europa en algún momento de mi carrera. No sé si sea tu caso. Y hace un momento fuera de entrevista hablábamos de la posibilidad que tienes de sacar la nacionalidad italiana, que te daría el pasaporte comunitario, el no ocupar una plaza extracomunitaria en algún club, en las ligas europeas. ¿Tú te planteas eso como una meta en tu carrera, poder ir a Europa? Yo en este momento estoy disfrutando muy feliz del paso importante que di en mi carrera. Estoy enfocado en Cruz Azul. Me encantaría, bueno, como dijiste, firme por cuatro años. Me encantaría estar muchos años en este club, poder hacerme un nombre. Poder ayudar al equipo, poder lograr cosas. Y me enfoco en eso. Quiero disfrutar. Estoy feliz, estoy pasando un buen momento. Disfruto el levantarme, el venir a entrenar, el compartir con mis compañeros. Por eso uno por ahí, sí tenerlo como meta, obviamente. El objetivo creo que de cualquier jugador es en algún momento llegar a Europa. Pero quiero disfrutar el momento, el proceso, esto lindo que me está tocando vivir y no pensar tanto en lo que viene. Y como decimos en México, la de Pilon, ¿qué mensaje le das a la afición de Cruz Azul? A toda esa gente que te escribe en redes sociales, que te ha demostrado mucho cariño, incluso desde que era todavía una posibilidad del venir y no algo concreto como ya lo es hoy en día. Bueno, primero agradecer, porque como vos decís, sentí mucho cariño desde que llegué, incluso el último partido con la expulsión, tuve muchos mensajes de aliento. Y esas cosas a nosotros nos hacen bien, es como un empujoncito para adelante. Y agradecerle y decirle que voy a trabajar al máximo, me voy a entrenar, me voy a exigir para poder ayudar al equipo y poder hacer feliz a la gente y lograr objetivos. Muchas gracias y que sea todo el éxito, Rodo, en tu carrera aquí en México, lo que venga después y gracias por tu tiempo con ESPN. Bueno, gracias a ustedes por la nota.